Las 17mas Jornadas de Ambientación, Conservación y Rescate del Patrimonio Rural de las Medianías de Ingenio 2023 se celebraban durante la mañana de este domingo 26 de noviembre, enmarcadas en el Día de la Ganadería. Organizadas por el Club de Casa Medianías, que celebra su vigésimo aniversario, junto con las Consejalías de Agricultura, Ganadería y Participación Ciudadana, reunieron a un gran número de participantes en torno al recinto ferial de la pasadilla. Bajo la batuta del presidente del Club de Casa Medianías, Carmelo Pérez, desde primera hora de la mañana se llevaba a cabo la tradicional salida con el ganado desde la zona de Manijas, por el Camino de las Tranquilas, hasta el recinto ferial, donde se concentraron el resto de las actividades. Así lo confirmaba también el propio Carmelo Pérez para este canal televisión. Ahora estamos desayunando para continuar con las actividades, pero antes de desayunar hemos venido caminando, haciendo una muestra de cómo venían nuestra gente del pueblo hasta las medianías. Y hemos caminado de la zona de las Tranquillas hasta el recinto ferial, hasta esta zona de la pasadilla, para hacer una demostración de cómo venían nuestros labradores caminando con las vacas, los burros y los rebaños, desde la zona urbana, desde la zona del pueblo ingenio, por todos los caminos reales. La organización preparó para ello una muestra de recogida de papas y también de huevos del gallinero. De igual modo se realizó una exhibición de arrastre y de la trilla, así como de la siembra y el arado de la tierra con junta de vacas. La trasquilada de una oveja y hasta la elaboración del queso fueron parte de las jornadas en las que los caballos, los burros y los ganados porcino, ovino y caprino llamaron la atención de las personas visitantes. Las jornadas incluyeron la tradicional entrega de presentes a los colectivos participantes y la degustación de comidas típicas, como el potaje de berros de la Asociación de Vecinos Santa Rita del Sequero, la sopa y el arroz con carne del Club de Casa Medianías, las papas arrugadas con mojo y pata de la Asociación de Vecinos Chaxirasi, el postre a base de coco y el chocolate de albatros Shisha y las tortillas con chocolate recién hecho de un grupo de vecinas de la Plaza de la Candelaria. La comida estuvo amenizada por la parranda San Rafael y la parranda Peingenio. A la actividad acudían, entre otras autoridades municipales, el alcalde José López Favelo, la concejala de Agricultura y Ganadería, Catalina Sánchez y la edil responsable de participación ciudadana, Rosario Viera. Son muy importantes, tanto en cuanto se encargan de recordarnos nuestros orígenes, nuestra forma de ganarnos la vida, nuestra forma de entender la vida. Celebrar, agradecer, sobre todo insisto al Club de Medianías de Ingenio, el que nunca dejen de asistir a estas jornadas que son fundamentales, insisto, como jornada de convivencia, pero sobre todo para vincularnos cada vez más a nuestras raíces, las que no debemos perder nunca. Bueno, nosotros nos encargamos de todo lo que es los animales, o sea, el gasto total de animales y de actividades. O sea, es una forma de colaborar porque este acto del Club de Casa de la Medianía es tradicional. Nosotros íbamos a hacer un acto de transhumancia y actividad de ganaderas, porque lo hacemos, lo llevamos haciendo un par de años, y consideramos fusionarnos y hacer un acto conjunto, pero evidentemente, digamos que el Club de Casa es el que, digamos, tiene la propiedad del día, del día tal, lo que pasa es que nosotros hemos querido unir nuestro acto de transhumancia y de actividad de ganaderas con ellos, o sea, que realmente son los que están dirigiendo. Hoy lo que nos están enseñando son tradiciones, recogidas de papas, como se hacía antiguamente, la sembrada, el arrastre de ganado, y la verdad que hay una bastante participación de padres y niños, que eso es lo principal. Los del Club de Casa de Medianía, la verdad que son gente que se implican mucho en todo esto de la labranza, del sembrado, de la recogida de papas y todo esto, son mucha gente que se involucran mucho. Gracias.